En un control de la policía de carreteras en la vía del departamento del Chocó y a la información de la ciudadanía, se logró la incautación de 30 mil gramos de base de coca que estaba encaletada en un morral cuando era transportada en un bus de servicio público. La acción se desarrolló en el barrio Bosques de La Platina, en el kilómetro 1 vía Quibdó Medellín. Al revisar los equipajes, los policías encontraron oculto dentro de un bolso de color negro la base de coca envueltos en cinta adhesiva. En este procedimiento no se presentaron capturas porque no fue posible establecer quién o quiénes eran los responsables del maletín. La Policía Nacional continuará realizando las acciones de registro y control para afectar el tráfico de estupefacientes. ¡Gracias!